Hola chicas, vamos a empezar haciendo mis cejas, ustedes pueden hacer sus cejas como ustedes quieran En realidad, tomen de este tutorial lo que sientan que funcione para su rostro, ¿verdad? Yo quiero que mis cejas se parezcan un poco a la de la fotografía Y pues para ello voy a utilizar una especie de lápiz y también polvo, ¿no? La ceja que tiene Rihanna en esa fotografía es bastante definida y pues eso quería lograr con ella Además del inicio es ligeramente redondeadita Entonces, si se fijas, eso estoy tratando de trabajar en mi ceja Que sea súper definida, pero que sea un arco relativamente marcado No tan puntiagudo, pero tampoco tan redondo Y la voy a limpiar con corrector para hacer énfasis en esa forma que quiero lograr ¿Te fijas? Ahí estoy trabajando en ese inicio redondeadito Que personalmente no es mi favorito Pero, nuevamente, por fines de fotografía lo quería hacer Muchas me dijeron que les gustaba la ceja, así que supongo que está bien Voy a utilizar una prebase de sombras, la que ustedes quieran Y ese color rosa café medio, no soy pésima escribiendo colores, pero ese color va a ir en mi arco como color de transición Voy a iluminar el hueso de mi ceja Háganlo ustedes con el color que mejor se adecue para su tono de piel Y luego con ese color borgoña voy a empezar a darle profundidad a mi arco con una brochita de difuminar Entonces voy a empezar a colocarlo en mi arquito, pero bastante hacia afuera diría yo Porque tomemos en cuenta que lo que queremos lograr es una especie de ojo de gato Como base de sombra voy a utilizar ese color tattoo de Maybelline en el color inked pink Y pues va sobre todo el párpado Sobre él va a ir ese color llamado rosé de la Lorac Pro 2 Y lo voy a colocar con mis dedos Luego para darle profundidad a todo el look voy a utilizar una mezcla de ese morado y ese negro Y pues voy a empezar a colocarlo como una brocha tipo lápiz Solo en la esquinita externa de mi párpado móvil Para enfatizar esa forma de ojito de gato Voy a ayudarme de un poquito de tape Para que ese corte se vea bastante definido, que es lo que quiero Y luego voy a difuminar Voy a remover el tape Se fijan, quedó así como que el corte bonito Y con un delineador en gel negro Voy a hacer una cualita bastante chiquitita Que voy a ahumar Con sombra negra, perdón Entonces realmente todo lo que quiero es enfatizar Esa forma de gato, no quiero nada muy definido en esa área Quiero que todo se vea ahumado Luego coloqué mi base líquida Hice mi contorno en crema Y voy a colocar mi corrector Este contorno en crema no se los muestro chicas Porque realmente lo hice única y exclusivamente Debido a que estoy frente a luces bien intensas Entonces lo necesito Pero una mujer real creo que no lo necesita Así que, o una mujer en vida real, verdad Y que no es que yo soy de plástico o algo así Y lo voy a sellar todo con polvo Y ahí escuché algo No sé si se fue un choque o algo Y quedé Ya saben, verdad En fin Volviendo a lo mío Voy a colocar una sombra oscura Para ahumar el delineador negro Que me puse Que casi no les muestro Pero puse el delineador negro Y con sombra negra voy a ahumarlo, verdad Por estar pendiente de otras cosas Se me olvidó grabar bien esa parte Y luego voy a sellar ese contorno en crema con bronceador Voy a poner máscara de pestañas Y con un bronzer, el Bahama Mama Voy a hacer más énfasis en mi contorno Nuevamente las luces son intensas Necesito hacer todo eso, créanme Y ahí se ve Yalú con pestañas Como blush utilicé un tono como terracota No es muy durazno, no es muy rosa, no es muy nada Así parezca durazno en el video No es muy durazno en realidad Y vamos a labios El primer look Que quería proponerles era algo nude Así que utilizo un delineador de labios Así como cafecito Y en el centro voy a colocar ese labial rosa claro Que para mí tono de piel es muy claro Pero mezclado con el delineador me da un nude perfecto Y pues sí, siempre en la familia de los rosas ¿Verdad? Porque sentía que iba muy apropiado con este look Y personalmente me encantó esa opción Me encanta ese labial Lo siento Luego voy a una opción más bumpy Ese labial es líquido Es 100% mate Es de L.A. Splash Es en el color Ravenclaw Y pues este chicas Es el look final Si te fijas es el que más se parece A la fotografía ¿Verdad? De la miniatura Así que sí Espero que te haya gustado Espero que lo hayas encontrado útil No olvides darle manita arriba Y nos vemos en el próximo video chicas Bye Chau